El coronavirus es el enemigo de todos, lo vamos a derrotar si todos colaboramos y nos cuidamos. Quédate en la casa, lávate las manos contando hasta 20, no te rasques los ojos ni toques la nariz ni la boca con tus dedos, no saludes de besos, abrazos ni dando la mano, no te vistas que no vas para la calle, soy responsable, soy Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla.